¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma. Póntelo. ¿Perteneció a mi hija? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien lo haría, si tuvieras una. Bueno, asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero, somos parias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos, que dieron la espalda a la diosa. Pero, su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero. Una cosa es cazar una bestia, y otra, cazar una máquina. Debes ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. ¡Gracias! 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 Gran matriarca Tirsa... ¿Qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? ¡No, no, no! ¡Levántate! ¡Ya casi es la hora! ¡Claro que sí! ¡Puedes hablar conmigo! ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado seis?